Durante nueve días estuvimos en el Training Cup 2023, en donde algunos estudiantes buscaron reforzar sus habilidades y sus competencias para presentarse a la Maratón Nacional e Internacional de Programación. Vamos a verlo. Este es un evento que cuenta con la participación de estudiantes de todo el país y conferencistas internacionales y sirve como un evento de preparación para la Maratón Regional Latinoamericana que tendrá lugar también en el Politécnico en el mes de noviembre. Bueno, ahorita estamos viendo redes de flujos. En la mañana vimos el algoritmo de Kuhn. Todos los temas se utilizan en competencias de programación. Lo principal es la ICPC, que es para estudiantes universitarios, pero también se puede utilizar en competencias en línea. Mis expectativas acerca de este campamento es mejorar mis habilidades tanto en competencia como mis habilidades profesionales utilizando los conocimientos que los profesores nos imparten acá. Adquirir nuevos conocimientos en cuanto a algoritmos y estructuras de datos. También relacionarme con otras personas que les interesan los mismos temas y conocer personas que ya han participado y tienen una experiencia más profunda en estas competencias. Los participantes del campamento representarán a Colombia en distintos eventos internacionales y pues el evento tiene como objetivo prepararlos para tener una buena representación a nivel nacional. Politécnico Gran Colombiana Amén.